Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie que debo reconocer que a mí, a mí me maravilló. Se llama Las Gotas de Dios. Está realizado con base, no en un libro, en un manga creado por dos ilustradores japoneses y se ha convertido en un verdadero clásico. Es una historia que gira en torno al vino, haciéndonos comprender todo lo que está en su entorno. Pero es también una historia sobre fortalezas y debilidades humanas, con escenas en Japón, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, con grandes actuaciones y un guión que es francamente excelente. Es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Y si usted gusta de saborear un buen vino, lo disfrutará mucho más. Y si no sabe de vinos, es muy probable que termine fascinada con ellos. Qué oír esta semana cumplió 75 años, el mejor lentrista vivo en español, con perdón de Joan Manuel Serrat, y ese es Joaquín Sabina. Usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero tuve la enorme suerte, eso se trata de suerte, de reportero novato, de hacer la primera entrevista a un muy joven Joaquín Sabina en México, cuando lo manejaba ese gran articulista y promotor que es Pepe Nábar, y no tenía Joaquín ni un disco editado en nuestro país. También era mi primer trabajo serio para una revista en México, era 1983. La revista se llamaba Encuentro y la editaba, él crea el organismo para los jóvenes que tenía el Estado mexicano en esa época. Me gustó tanto su música que logramos que le dieran la portada de esa revista. Un par de años después, Sabina ya era un artista enorme. Han pasado 40 años y Sabina sigue siendo un personaje extraordinario de la música iberoamericana. Hay mucho que escuchar de Sabina. Yo me quedaría con un disco que se llama 500 noches para una crisis, y son los conciertos en vivo de 2015 que hizo, este está grabado en Buenos Aires, para celebrar los 20 años de aquel inolvidable disco que fue 19 días y 500 noches. Que leer ya que estamos celebrando el vino, la música, y también que recordar a Julio Cortázar. Esta semana se cumplieron 40 años de su muerte y es un autor tan vigente entonces como ahora. Cortázar, para qué lo niego, es el autor que más influyó en mi vida, así tan sencillo como eso. Cuando tenía 13 años, leí uno de sus primeros libros, que es de los menos conocidos también, que se llama Los Premios, y yo, un chavito de 13, 14 años, quedé fascinado. Cuando dos o tres años después descubrí su gran novela, que es Rayuela, se convirtió en mi libro de cabecera durante años, y hasta el día de hoy, uno queda encandilado con su descripción de las calles de París y de su historia de amor con un personaje fantástico, una mujer a la que le dicen la maga. Cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, siempre se ha regalado a Rayuela, y también amigos y amigas que no conocían ese libro. Me parece uno de los mejores, para mí el mejor, libro de esa explosión literaria que fue el boom latinoamericano de los años 60. Cortázar es un escritor inolvidable. Así que tenemos este fin de semana pura nostalgia. Vino, Sabina y Cortázar vive.